Hola chicos, en este vídeo os vamos a explicar un poco los puntos clave que vamos a valorar, que valoramos en el ejercicio final de iniciación a Java, para que podáis vosotros ceñiros a ellos y así obtener una mayor puntuación y también de paso refrescar un poco los conocimientos de lo que se va dando a lo largo de todo el curso. Lo primero de todo, vamos a revisar así un poco por encima el enunciado, para que veáis cómo es, qué es lo que se solicita, y así a la hora de ver los puntos directamente de qué vamos a valorar, podáis entender un poco por qué los valoramos. Entonces vamos a ello. Lo primero, vamos a ver un poco lo que es el enunciado, como podemos ver. Nos pide una aplicación en modo consola, no van a ser necesarias ningún tipo de ventanas, que va a servir para gestionar una tienda, una tienda de música. Entonces vamos a necesitar pues al menos una clase de música, que va a tener tres subclases, que van a ser los distintos tipos de, distintos formatos de música que existen. Después vamos a tener otra clase para los clientes, y una tercera clase para las ventas. Vamos a necesitar eso, un sistema que nos permita eliminar, añadir o listar, tanto clientes, como música, como las ventas. Cada venta lleva asociado un cliente y una música. No es necesario añadir más para superar el ejercicio, aunque cualquier mejora que añadáis, pues será puntuada en el apartado de mejoras. Vamos a ver la parte de gestión de las ventas, debemos guardar todas las ventas en un fichero de texto. Ya que es uno de los puntos que vamos a valorar, va a ser este guardado, va a ser obligatorio realizarlo, y ya os digo que yo os explico en algún momento cómo se realiza. El resto de clases, tanto clientes como los tipos de música, no es necesario almacenarlos en disco, y con dejarlos en memoria, mientras que se está usando la aplicación, llegaría. Lo que son las instrucciones que vamos a aceptar, van a ser todas por texto. No va a poder ser, pues introduzca el 0 para añadir un cliente, el 1 para mostrarlo, el 3 para eliminarlo. Es importante que las instrucciones sean por texto, pues por ejemplo, crear cliente o crear música. También os explicaré ahora cómo detectar, cómo gestionar esta comprobación de forma que funcione correctamente la aplicación. Vamos a continuar entonces. Después ya os digo, esto es el menú, es muy sencillo, con la instrucción println, introduciríamos la primera línea, que es esperando instrucción, y después con un objeto de la clase Scanner, esperaríamos a que el usuario introduzca la cadena que queremos ejecutar sobre los datos que tenemos, incluido la de cerrar la aplicación, que lo único que va a hacer, pues es eso, completar la aplicación, cerrándola por completo, y liberando, pues si tenemos algún tipo de fichero abierto, o algo guardado en memoria RAM que podamos liberar, pues liberarlo en ese momento. Los criterios de corrección, como os decía, es lo que os voy a explicar en este vídeo. Lo primero de todo, un poco la nomenclatura usada para la codificación, esto viene a ser que no uséis variables, objetos, con nombres como S, X, Y, sino que le deis un nombre que os explique un poco para qué sirve. Pues por ejemplo, si estáis usando en un momento dado una variable de tipo string, de tipo cadena, donde vais a guardar el nombre del cliente, pues esa variable llamarle, pues por ejemplo, cadena nombre, o otra opción sería txt nombre. El txt viene a decir que es un tipo texto. Ya os digo que eso después cada uno lo puede modificar a su gusto, pero siempre con variables que signifiquen algo, que tengan algún tipo de sentido, para que si pasados tres meses volvemos a ver el código, sepamos para qué se usan en todo momento. La parte de facilidad de lectura del código viene también relacionada con la anterior, pero añade otro punto más, que es el de no crear clases con 200 o 300 líneas, a ser posible, y usar métodos, que si un mismo grupo de instrucciones lo vamos a usar en más de un punto de la aplicación, crear un método, para poder llamar a este método, a esta función, y que nos ejecute ese bloque de código directamente, y no tener que escribir este bloque diez veces seguidas, con lo que generaríamos un código mucho más largo y, por tanto, más difícil de entender. La parte de uso de herencia, que os voy a explicar ahora mismo, con un ejemplo aplicado a este enunciado, sería, en este caso, hacer que la clase música sea el tipo base para los tres subclases que tiene, para los tres formatos, el CD, vinilo y cassette. Ahora os explico, ya os digo, vamos a crear un pequeño código de ejemplo, para que podamos ver qué es lo que buscamos. Vamos a Eclipse, entonces. Vamos a crear, como os digo, una clase música, tipo de clase, nombre, música, siempre que podáis, bueno, siempre que podáis, no, sería obligatorio evitar introducir acentos, bueno, tildes o letras no anglosajonas, no inglesas, como la ñ o la cedilla, ya que los compiladores no se llevan bien con ellas. Entonces, ponemos así, sin tilde en la u, y finalizamos. Eclipse nos va a crear una estructura de una clase vacía, completamente, como podéis ver, no tiene nada. Y vamos a añadirle, pues como os decía, clase música, vamos a necesitar, pues por ejemplo, el autor, y vamos a necesitar el título de la música, de la obra. Los dos tipos son strings, son de tipo cadena de texto. Entonces vamos a poner string autor, coma, título, y punto y coma. Ya nos los está cogiendo. Vamos a añadir una tabulación al principio de todo, para que sea más fácil entender. Aquí tenemos ya las dos variables, donde vamos a almacenar los datos de cada una de las músicas. Entonces vamos a crear, lo primero de todo, los getter y los setter, es decir, los métodos para guardar el dato aquí, guardar el dato internamente en la clase, en el objeto, y para leerlo. Para esto, Eclipse tiene una función muy buena, que es pulsando con el botón derecho, el apartado surf, código, fuente, y tenemos aquí, generate getters and setters, es decir, generar los get y los set. Pulsamos en él, y veremos que nos añade, las variables que ya tenemos. Si expandimos, podemos ver, que nos permitiría introducir únicamente, pues, que nos cree solo el get, o que nos cree solo el set. En este caso, queremos que nos cree todos. Vamos a darle a OK, y como podemos ver, ya nos los genera, con las referencias a, this, para almacenar internamente, ya que aquí puede haber, una confusión, porque el nombre que entra de variable, es el mismo que estamos almacenando. Entonces, por esto se añade, this.autor, que se refiere a la interna, igual a autor, que se refiere a la externa. Con esta parte, lo que es la clase de música, ya estaría finalizada, por ahora. Vamos entonces a crear, bueno, guardamos el código siempre, guardamos, y vamos a crear una subclase. Vamos a crear la subclase, por ejemplo, pues vamos a hacerla de vinilo. Entonces, de nuevo aquí, botón derecho, nueva, clase, el nombre, como digo, vinilo, y pulsamos finish, terminar. Vale, aquí ya tenemos la clase vinilo definida, entonces hay que decirle, que tiene que heredarlo, de música. Para ello, añadimos extends, espacio, y el nombre de clase, del que queremos heredar, en este caso, como digo, música. Bien, y la clase vinilo, a mayores de la clase música, puede llevar algún, alguna variable. En este caso, como es un vinilo, pues, los vinilos, en su momento, pues, tenían distintas velocidades de reproducción, vamos a guardar la velocidad de reproducción, a la que se debería reproducir este dispositivo, este disco. La velocidad de reproducción suele ser un valor entero, entonces vamos a guardar un valor entero. Ponemos, como digo, tipo entero, int, y vamos a llamarle velocidad. Como siempre, como siempre os comento, siempre nombres que signifiquen algo. No pongáis, pues, int x, ya que eso no nos va a, no nos va a ayudar, pasado un tiempo, a entender el código fácilmente. Ahora que tenemos int velocidad, vamos entonces a crear, como dije antes, el get y el set. Igual que antes, botón derecho, surf, generate, getter and setter. Queremos generar los dos, los marcamos y pulsamos OK. Igual que en el anterior caso, ya nos añade los dos métodos, con el dis asociado, el método dis, perdón, la palabra clave dis, asociada a la variable interna. Volvemos a guardar, y con eso ya tendríamos, los dos tipos. Ya tendríamos, la clase música, y la clase vinilo, que hereda de música. Realmente, de estas dos clases, siempre que creemos un objeto, vamos a crearlos de las subclases, en nuestro ejercicio. Si el usuario escribe CD, pues, inicializaremos una subclase, un objeto de la subclase CD, que no está creado. Si el usuario escribe vinilo, inicializaremos un objeto de la clase vinilo. Entonces vamos a crear una clase principal, en la que vayamos a añadir, a generar estas llamadas, para comprobar cómo se debería hacer esta parte del código. Entonces vamos a pulsar botón derecho en el paquete, nueva clase, como os dije, vamos a llamarla principal. Podría llamarle main, es decir, main, se escribió así. Pero bueno, ya os digo, yo por mi parte suelo escribir, dependiendo un poco del ejercicio, del proyecto, suelo ponerlo en castellano, pero daría igual, mientras que se respete el no poner acentos, ni letras no inglesas. Tenemos ya aquí el principal, y como esta va a ser la clase principal, vamos a marcar aquí esta casilla, que nos va a añadir directamente el método main, public static voice main. De esta forma, ya nos lo genera directamente, no tendremos nosotros que generarlo. Aquí podríamos añadir un comentario, por ahora no lo vamos a añadir, ya os comento que no podemos dejarlo, podemos eliminarlo. Para introducir, como veis aquí, un comentario de varias líneas, sería con estos caracteres, barra, asterisco al empezar, y asterisco barra al terminar el comentario. Todo lo que hay entre estos dos bloques, será un comentario, y nos va a ser compilado. Y para añadir un comentario de una única línea, sería barra, barra. Y toda la línea esta, sería un comentario, a partir de las dos barras. En este caso, aquí este comentario, ya nos lo añade automáticamente, que quiere decir que aquí va a ir algo, algún código, que vamos a tener que añadir nosotros. Esto es un comentario, que se autogenera, al crear el método main. Podemos eliminarlo, ya que no va a ser útil para nosotros, ya que vamos a añadir el código directamente. Lo eliminamos, entonces, suprimimos esta línea, y ya tenemos aquí, directamente, para poder introducir el código. Como os digo, ahora mismo vamos a hacer un ejemplo sencillito, vamos a pedir al usuario, que introduzca el tipo de datos, vamos a comprobar que ese tipo de datos, sea vinilo, y si es vinilo, vamos a crear un objeto, de tipo vinilo, y solicitar los datos, que el usuario tiene que introducir. Para introducir, para solicitar estos datos al usuario, vamos a necesitar un tipo de datos, perdón, un objeto, de la clase Scanner. Estas clases Scanner, es la que nos va a generar, todas las llamadas al teclado, la que va a estar esperando, que el usuario escriba por teclado. Vamos entonces a poner así unos intros, para poder introducir aquí el texto, y como he dicho, de tipo Scanner, vamos a llamar a la variable esta, al objeto, vamos a llamarlo Teclado, y va a ser de, la inicialización, New Scanner, y entre paréntesis, System.in, ya veis ahí, que nos explica, lo que quiere decir el, es la entrada, de datos estándar, que normalmente va a ser un teclado, si fuera un dispositivo táctil, pues sería la pantalla directamente, esto por defecto, ya os digo, que lo gestiona la máquina virtual, el compilador, y por defecto, suele ser el teclado, ponemos punto y coma, y vemos que nos está dando aquí unos errores, estos errores, ya os comento, son sencillos, son típicos, y lo que nos viene a decir, es que no tenemos puesto, importado, perdón, la clase Scanner, entonces nos ponemos encima, nos dice que Scanner no puede ser resuelto a ningún tipo, y que tenemos que importar la clase Scanner, pulsamos aquí encima, nos añade ya directamente esta línea que hace la importación, y ya lo tendríamos funcionando, el subrayado amarillo este, que nos aparece aquí, lo que quiere decir es que no la estamos usando, es correcto, por ahora solo la hemos creado, no la estamos usando aún, entonces, vamos a mostrar en pantalla, un texto, pidiéndole al usuario, que introduzca el tipo de música que queremos crear, como os digo, se hace con system.out.println, entonces vamos a empezar a escribir, system. vemos ahí que ya nos aparece out, como única opción cuando ponemos la O, si pulsamos intro, nos lo selecciona, y pulsando el punto, nos vuelve a poner toda la lista de métodos que descienden de out, como os digo, en este vamos a introducir println, ya que vamos a escribir una línea, valdría que seleccionarais cualquiera de los tipos, pero bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a seleccionar el tipo que queremos usar, como vamos a pasarle una cadena de texto para que muestre por pantalla, pues seleccionaríamos el que tiene el método, que solicita el objeto string, pulsamos intro, para seleccionar este método, y aquí nos está pidiendo que introduzcamos el texto que queremos mostrar en pantalla, aquí vamos a mostrar, entrecomillado, al ser un texto, vamos a mostrar, introduzca, por favor, vamos a poner la frase, introduzca el formato de música, dos puntos, dentro de la cadena, y nos vamos al final, y ponemos el punto y coma, de esta forma ya tenemos guardado este texto, si ahora mismo ejecutáramos la aplicación, nos saldría en pantalla, introduzca el formato de música, y se terminaría, vamos entonces a solicitar este formato, lo vamos a guardar en una cadena de texto de tipo string, le vamos a llamar formato, y vamos a solicitar el dato por teclado, entonces ella, teclado, punto, next, line, es decir, nueva línea, lo que vamos a guardar en la cadena formato, va a ser todo lo que el usuario escriba, hasta que pulse intro, entonces, vamos a seleccionar next line, y punto y coma, de esta forma, todo lo que el usuario escriba, cuando estemos aquí, en este punto del código, va a ser guardado dentro de la variable formato, de esta forma podemos tratar esta variable, y verificar que dato tiene dentro, para poder comprobar, si el formato introducido es correcto o no, para comprobar si una cadena de texto, que sería formato, es comparable a otra cadena de texto, es decir, si es igual a otra cadena, se usa el método equals, como es una comprobación, siempre sería un if, entre paréntesis, ponemos la variable que queremos comprobar, punto, equals, o podríamos usar equals ignore case, el equals, comprobaría que tanto las mayúsculas, como las minúsculas, sean exactas, es decir, si el usuario escribiese, vinilo con la v mayúscula, sería distinto de vinilo con la v minúscula, como nosotros no nos importa, en ese sentido, que se escriba con mayúsculas o en minúsculas, vamos a usar el segundo método, equals ignore case, que este daría igual, para el sistema sería lo mismo, si vinilo está escrito en mayúsculas o en minúsculas, lo seleccionamos, y aquí, en el método este, nos solicita el dato, hay que compararlo, pues vamos a introducir, como digo, vinilo, entrecomillado, ya que es una cadena de texto, nos vamos al final, de la línea, abrimos llave, y pulsamos intro, de esta forma, vamos a poner aquí un espacio, de esta forma, pues bueno, como podemos ver, ya tenemos aquí la comprobación, y solamente va a entrar en este, en este trozo de código, si, lo que ha introducido el usuario, por teclado, es igual a vinilo, sin importar mayúsculas, o minúsculas, con el equals ignore case, vale, en caso de que el usuario, escriba vinilo, pues lo que vamos a crear, es un objeto, de la clase vinilo, y le vamos a solicitar al usuario, los distintos datos, almacenar en este objeto, entonces vamos a crear, como digo, de la clase vinilo, un objeto, vamos a ponerle un nombre, característico, pues por ejemplo, vamos a poner disco, y vamos a generar uno nuevo, un nuevo objeto, entonces sería, new, vinilo, y, paréntesis, para decirle, que lo tiene que generar, con eso lo que estamos llamando, es al constructor del sistema, como no tenemos ningún parámetro, para pasarle, se pasaría con los paréntesis, vacíos, para decirle, que es un nuevo objeto, y que no se le pasa nada, en la hora de creación del objeto, pulsamos intro, un par de veces, y ahora vamos a mostrar, por pantalla, que el usuario, introduzca el autor, del vinilo, recordad que el autor, lo tenemos en la clase música, lo tenemos aquí, entonces, ya vais viendo, que a través del vinilo, como estamos heredando, de música, también podemos acceder, a los objetos, de la clase música, directamente, no hay que crear otro objeto, llamado, de tipo música, para poder gestionarlo, directamente, eso, vamos de nuevo, a la clase principal, y aquí, pues como digo, vamos a solicitar, primero, vamos a mostrar por pantalla, indicándole al usuario, que tiene que introducir, el autor, pues, igual que antes, system.out.println, e introducimos aquí, entrecomillado, lo que queremos solicitar, vamos a poner, pues por ejemplo, introduzca, el autor, y, punto y coma, vale, aquí, entonces, ya esto, ya lo tenemos, vamos entonces, al siguiente paso, que sería, almacenar, esta cadena, que nos va a introducir, el usuario, el texto, que nos va a introducir, el usuario, guardarlo, dentro del objeto disco, que tenemos aquí creado, vamos a, en vez de hacer, en esta vez, en vez de hacer con una variable intermedia, como hicimos aquí arriba, al solicitar el formato, vamos a guardarlo directamente, entonces, sería usando, disco, punto, set, autor, ese de aquí, y aquí en medio, como no vamos a guardar, una variable intermedia, vamos a solicitar, que lo que introduzca, el usuario, por teclado, ya nos lo almacene directamente, entonces sería, teclado, punto, next, line, intro, para confirmarlo, y punto y coma, al final, de esta forma, el sistema, va a funcionar, de la siguiente manera, va a introducir, el texto por pantalla, y se va a quedar, esperando a que el usuario, introduzca, algún dato, es decir, quedaría ejecutando, lo que hay dentro del paréntesis, de set, autor, que es, teclado, punto, next line, queda guardando este dato, esperando este dato, en cuanto el usuario, lo escriba, lo introduzca, se va a guardar directamente, en set, se va a enviar directamente, a set, autor, y set, autor, lo que hacía, sería esto, es decir, lo que entra, la variable que entra, asignársela, a la variable interna, de la clase, que es esta de aquí, de esta forma, nuestro disco, nuestro objeto de disco, de tipo vinilo, ya va a tener el autor asignado, habría que hacer lo mismo, para, el título, que sería, la otra variable, de música, y también para, la velocidad, la variable del vinilo, vamos entonces, a solicitar el título, como el título, es muy parecido al autor, es del mismo tipo de datos, vamos a solicitar, los mismos parámetros, pues lo que podemos hacer, vamos a hacerlo muy sencillo, que sería, copiar estas dos líneas, las copiamos, y, las pegamos, vale, aquí ya tenemos copiado, y pegado, entonces, en vez del println, en vez de autor, ahora vamos a solicitar, el título, introducimos, título, y en el disco, en vez de almacenar, el autor, ahora, vamos a almacenar, el título, entonces, aquí podemos escribir, vamos a escribir, título, recordad, que este método, tiene que estar escrito, exactamente igual, que el que tenéis en música, aquí lo tenéis, volviendo de nuevo, a la clase principal, ya tendríamos almacenado, tanto el autor, como el título, vamos entonces a solicitar, la velocidad de reproducción, este dato, como va a ser un número, vamos a tener que, tratar correctamente, que el usuario, introduzca un texto, es decir, que la aplicación, no se bloquee, no nos dé error, en caso de que el usuario, introduzca un dato, que no es válido, entonces, vamos a, antes de nada, vamos a introducir, el texto, que queremos mostrar por pantalla, es decir, introduzca, la velocidad, vamos a copiar la línea esta, la copiamos, y la pegamos aquí, sería, introduzca, en vez de el título, la velocidad, y para poder verificar, que se introduce, un dato correcto, con todo lo que esto, supone, el tratamiento de datos, vamos a usar, un try catch, una estructura, try catch, que nos permite, detectar, errores, de introducción de datos, o de tratamiento de datos, en tiempo de ejecución, como no sabemos, lo que va a escribir el usuario, siempre hay que verificarlo, sería esta estructura, try, y, al cerrar la llave, catch, y entre paréntesis, el error, que nos va a dar, en este caso, el error, que nos va a devolver, el introducir, mal, un número, va a ser un, input, mismatch, exceptio, sería esto, ahora os explico, vale, este tipo de, excepción, si nos ponemos encima, vemos lo que nos explica, nos dice, que es, la envía, o la lanza, el escáner, para indicar, que el dato, que estamos intentando, leer, no corresponde, con el que se está introduciendo, con el tab, tipo esperado, esto vendría, de decir, justo lo que queremos, detectar, es decir, que nosotros estamos pidiendo, un número entero, y el usuario, pues por ejemplo, se está introduciendo, un string, una cadena de texto, vamos a, poner la última llave, para cerrar correctamente, la estructura, y, vamos a importar, la excepción, para que el sistema, sepa como tratarla, de esta forma, ya tenemos aquí, una pequeña estructura, para detectar, los distintos errores, que introduzca el usuario, vamos entonces, a, a hacerlo, vamos a solicitar, entonces, este dato, como digo, sería, int, vamos a guardarlo, en una variable intermedia, para poder, gestionar correctamente, el valor, el valor, que nos introduzca, al usuario, vamos entonces, a poner, llamarle velocidad, los nombres de variable, pueden coincidir, en distintas clases, ya que cada clase, tiene como un grupo, de datos, asignado, que no influye, en el resto, esa variable velocidad, no va a ser la misma, que la variable velocidad, del vinilo, aunque la vayamos a guardar, en el mismo sitio, y aquí vamos a introducir, pues lo que queremos, que valga este objeto, que queremos que introduzca, al usuario, sería, perdón, teclado, punto, como queremos que introduzca, un entero, sería, next int, podéis ver ahí, que ya nos lo está, sugiriendo, el sistema, ya que como queremos guardar, en una variable, de tipo entero, que sería esto de aquí, el sistema ya dice, uy, pues, variables de tipo entero, solamente tengo estos dos métodos, que nos devuelven esto, pues ya nos los pone de primeros, queremos usar el next int, lo seleccionamos, y ponemos punto y coma al final, de esta forma, el usuario, en el momento de, en el momento que escriba, el valor, por pantalla, por el, perdón, por teclado, se va a almacenar dentro, ya de la variable velocidad, en el caso de que, nos salte un error, es decir, que el usuario escriba, un texto, esto va a dar error, lo que nos va a devolver el error, va a ser el método, next int, vemos aquí, que, ya nos indica que, devuelve un input, mismas exception, si, el, valor introducido, no corresponde a un tipo, integer, es decir, entero, entraría entonces, en el catch, en el, en esta parte del código, pues, lo que vamos a hacer aquí, es, asignar, a este, perdón, vamos a ir un poco para atrás, en caso de que todo vaya correcto, perdón, lo que tenemos que hacer es, asignar la velocidad, que ha introducido el usuario, que sería, la variable velocidad, dentro de, la velocidad del disco, que sería, disco.setVelocidad, y le pasamos nuestra variable velocidad, la variable de la clase principal, y punto y coma al final, en caso, ya ahora sí que vamos a ir al error, en caso de que, hubiera algún error, en este, en esta petición del dato, que no fuera un tipo entero, entonces aquí sería necesario, pues, volver a pedir el dato, asignar un dato por defecto, cerrar la aplicación, mostrando un mensaje de información, diciendo que ha habido un error, pero nunca que nos muestre, el sistema directamente, el error, el típico error, que aparece en letras rojas, con enlaces a la ayuda oficial, lo que vamos a hacer en nuestro caso, en este ejemplo, vamos a asignar un valor por defecto, vamos a asignar, pues por ejemplo, 45, que serían 45 revoluciones por minuto, que es una velocidad típica de los vinilos, punto y coma, de esta forma, si el usuario introduce, un valor que no es de tipo entero, introduce una cadena de texto, tipo decimal, o algún valor inválido, el sistema va a entrar en este método, en el catch, y lo que va a hacer es asignar, por defecto, el valor de 45, sin necesidad, de, de que el usuario tenga que volver a introducirlo, yo os digo que esto, a mayores, pues podéis englobarlo dentro de una, de una estructura repetitiva, como por ejemplo, el do while, y ejecutar esta repetición, mientras que el usuario, no introduzca un valor correcto, ya os digo que esto ya, las mejoras, podéis añadirlas bastantes, y cualquier tipo de mejora, se valora en el ejercicio final, en la puntuación, con esta parte ya completada, vamos entonces a mostrar, los datos que tenemos del, del disco, de este vinilo que ha introducido el usuario, vamos a mostrarlos en pantalla, una, una forma de hacerlo, sería ir cogiendo cada dato, con el método get, pues por ejemplo, disco.getAutor, para coger el autor, disco.getTítulo, para recoger el título, y disco.getVelocidad, para recoger la velocidad, que ha introducido el usuario, la que está almacenada en el objeto, nosotros ahora, en este ejemplo, vamos a explicaros, como se usa el método, toString, es decir, transformar un objeto completo, complejo, perdón, en un tipo de datos, de cadena de texto, un tipo string, entonces vamos a, vamos a crear el método, para añadirlo, dentro de la clase vinilo, vamos a añadir aquí, el método toString, ya os digo, este método, podremos generarlo, escribir toda la cabecera a mano, pero también Eclipse, nos permite generarlo, de forma automática, vamos a pulsar, botón derecho, Source, Generate toString, pulsamos encima, y, ya vemos aquí, que nos dice, los campos, velocidad, pero también queremos, que nos use, lo que nos añada, los campos de la clase madre, que sería música, entonces pulsamos en, en Inherit Files, es decir, campos, heredados, y seleccionamos, tanto el autor, como el título, seleccionamos, es decir, las tres variables, del objeto, de la clase, perdón, vemos aquí, nos pone, string format, default template, es decir, plantilla por defecto, aunque podríamos editar, y añadir cualquier tipo, de plantilla, ahora vemos, como queda por defecto, veremos que es muy sencillo, y podremos modificarla, nosotros después, si queremos, vamos a pulsar, ok, y, nos genera este, este método, siempre es override, porque el método, toString, es un método del sistema, entonces, como queremos, sobreescribir, lo que hace el sistema, que le añade un código, el id, en memoria, del objeto, queremos sobreescribirlo, para que añada, los datos del objeto, no lo que ocupa en memoria, y vemos que nos añade, vinilo, que es el nombre de la clase, y después nos añade, entre corchetes, cada una de las variables, con su valor, concatenando siempre, los strings, recordad, con un más, añade una coma, siguiente variable, con su valor, otra coma, y última variable, que es el título, con su valor, ya os digo, que esto se podría modificar, como queramos, para mostrar los datos, de distinta manera, y funcionaría igualmente, vamos a dejarlo así, ya que es una estructura, que es sencilla de leer, y vamos a guardar, estos cambios, y vamos de nuevo, a la clase principal, aquí en la clase principal, lo que vamos a decirle, al sistema, es que escriba, por pantalla, la representación, por texto, es decir, el toString, de nuestro objeto disco, para decir, que escriba, por pantalla, como siempre, es, system.out.println, entonces vamos a ponerlo, system.out.println, y vamos a introducir, un tipo string, es decir, lo que estamos solicitándole, al disco, es de tipo string, sería, disco.toString, pulsamos el intro, para seleccionarlo, y nos vamos al final, y ponemos punto y coma, de esta forma, ya el sistema, nuestro disco, nuestro objeto disco, va a ejecutar, el método toString, que es el que acabamos de crear, va a rellenar, los distintos datos, que tiene almacenados, nos genera, un string completo, y después volverá, a la clase principal, y lo imprimirá, por pantalla, porque le estamos diciendo, que es println, lo que tiene que ejecutar, con eso entonces, ya lo tendríamos, y vamos a añadir, que nos faltaría, por añadir, en caso de que, el usuario, introduzca un formato, que no corresponde, con vinilo, vamos a separarlo, aquí un poco, y aquí vamos a añadir, el si, abrimos la llave, y en el caso, de que el usuario, no escriba, un tipo vinilo, el tipo de datos, vinilo, vamos a mostrar, un mensaje, diciéndole que, solo se permite, el tipo, el formato vinilo, siempre que sea, mostrar un mensaje, como digo, system.out.println, vamos a pasarle, un string, entrecomillado siempre, y sería, el texto, entonces, solo, se acepta, el, formato, vinilo, nos movemos, al final de la línea, y punto y coma, guardamos, todos los cambios, y con esto, el código, ya funcionaría, ahora vamos a añadir, unas mejoras, ya sea, en el tema, de comentarios, para que, sepáis más o menos, lo que buscamos, de comentarios, y también, una mejora, a la hora de, recoger enteros, que os voy a comentar ahora, que tenéis en los ejemplos, también del temario, y sería, que siempre, después de un entero, introduzcamos, siempre, el siguiente, la siguiente llamada, que sería, teclado, punto, next line, esto se realiza, esta llamada, el next line, se realiza, para evitar, que al introducir, un entero, nos quedaría, un salto de línea, pues introducimos, 47, intro, este método, next int, solamente, cogería el 47, el intro, no lo recogería, quedaría ahí, esperando a que alguien, lo solicitara, entonces, si después, solicitamos un dato, por ejemplo, set título, set autor, imaginaros esto, una estructura repetitiva, al solicitar otro dato, de tipo texto, va a recoger, este intro, que teníamos ahí guardado, a la espera, de que alguien lo recogiera, y no nos va a permitir, el, el introducir el dato, de forma manual, ya que este intro, que está almacenado, va a ejecutarse, entonces, con este método, teclado, punto, next line, sin asociarlo, a ninguna variable, vaciamos ese intro, es decir, le decimos al sistema, que ejecute, que recoja ese intro, que está ahí almacenado, pero que no queremos tratarlo, que no queremos hacer nada con él, de esta forma, no nos daría problemas, al solicitar otros datos, a mayores, más adelante, entonces, vamos ahora, con la parte, de lo que son los comentarios, como os decía, vamos a comentar, pues ya os digo, nunca, no es necesario, ir comentando, línea por línea, sino que vamos a hacer, unos comentarios, así un poco, genéricos, tened en cuenta que, hay un temario, y más que nada, lo que queremos comentar, que comentéis, perdón, son los rasgos generales, de los distintos métodos, o clases, que vayas usando, entonces, como, este comentario, del principio, no lo necesitamos, lo vamos a eliminar, y vamos a añadir, pues por ejemplo, un comentario, en el escáner teclado, justo antes, y vamos a decir, pues por ejemplo, inicia, perdón, si alizamos, el escáner, de esta forma, ya, la persona que lea, sabe que estamos, creando una variable, de tipo escáner, y sabemos, por documentación, o si no, poniéndonos encima, del método escáner, para lo que sirve, si nos ponemos encima, vemos aquí, que nos dice, que lo que sirve, es para recoger, una entrada de datos, un input stream, desde el stream, desde la entrada, que tengamos introducida, que tengamos puesta, que en nuestro caso, es system.in, que es el teclado, por defecto, después, pues por ejemplo, vamos a añadir, otro comentario, ya os digo, que este es, estos comentarios, son bastante sencillos, para el ejercicio, que tenemos, realmente este ejemplo, los comentarios, no nos van a suponer, mucho problema, podemos añadir aquí, por ejemplo, en el if, comprobamos, que el formato, sea correcto, de esta forma, pues quien lo lea, sabe que lo que estamos verificando, es que el formato, aunque ya os digo, que este código, es muy sencillo, muy auto explicado, con los nombres de variables, vemos que, de esta forma, aunque alguien no lea esto, o no lo entienda, pues porque, por cualquier razón, no entiende, lo que estamos poniendo aquí, que sea la primera vez, que entra en Java, que programa en Java, pues ya puede saber, que es lo que estamos haciendo, pues estamos comprobando, que el formato sea correcto, después, pues por ejemplo, vamos a comprobar, vamos a añadir, perdón, un comentario, justo en el catch, vamos a añadir aquí, pues por ejemplo, en caso, de error, al introducir la velocidad, se pone, una, por, defecto, de esta forma, también, lo he dicho, igual que antes, la persona que lo lea, ya sabe, que es lo que está sucediendo aquí, no estamos pidiendo de nuevo, el dato, sino que estamos introduciendo, una velocidad por defecto, vale, aquí en el else, justo aquí, vamos a añadir otro comentario, vamos a poner, mostramos mensaje de error, si el formato, no es, correcto, y con esto entonces, ya lo tendríamos, para ejecutar la aplicación, vamos a, vamos a, a hacerlo ahora mismo, sería, lo primero de todo, guardando todos los cambios, recordad, el icono que tiene, varios disquets, eh, el proyecto, tienda, que tenemos ahora mismo creado, pulsamos botón derecho, ejecutar como, es decir, run as, y le decimos que es una aplicación, java, java application, ya nos crea aquí, la consola, con los datos que, que hemos puesto, es decir, ahora mismo se estaría ejecutando, esta línea, system out println, introduzca el formato de música, introducimos el formato, vamos a ponerlo, bien, de primero, y vamos a poner vinilo, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo en mayúsculas, para que veáis, que funcionaría igualmente, vinilo escrito en mayúsculas, pulsamos intro, y nos dice, introduzca el autor, estaríamos aquí, en esta línea, acaba de introducir este texto, y estaríamos aquí dentro, teclado.nextline, entonces introducimos el autor, vamos a poner, pues por ejemplo, esto es un vinilo de música, vamos a poner batch, pulsamos intro, y nos dice, introduzca el título, sería aquí, estaríamos en este punto, vamos a introducir el título, no tengo directamente ni idea de, los títulos de las obras de Bach, pero vamos a poner, por ejemplo, pues sonata, directamente, y pulsamos de nuevo intro, y nos depende entonces, la velocidad, es decir, estaría, acabaría de introducir este texto, y estaría esperando, que introduzcamos nosotros, un número entero, la primera vez, esta ejecución, vamos a ejecutarlo, con datos reales, correctos, vamos a poner, pues por ejemplo, de velocidad, vamos a poner 70, y pulsamos intro, bien, como podemos ver, nos pone aquí, vinilo, velocidad 70, autor bag, título sonata, lo que está introduciendo, lo que está escribiendo aquí en pantalla, sería, esta línea, system out println, disco punto to string, es decir, lo que hace es llamar al disco punto to string, que coge los datos, que hemos ido almacenando, anteriormente, y nos los muestra, por pantalla, y, dado por finalizada la aplicación, aquí vemos que pone, terminated, terminado, de esta forma, la aplicación ya se ha ejecutado, correctamente, como podéis ver, no ha habido ningún error, hemos introducido todos los datos, correctamente, perfecto, vamos entonces ahora a hacer una prueba, e introducir los datos, algún dato erróneo, vamos a introducir, pues por ejemplo, la velocidad, vamos a introducir un texto, y vamos a ver, cómo se comporta la aplicación, igual que antes, botón derecho encima del proyecto, room as, java application, nos pide el formato, vamos a ponerlo en minúsculas, esta vez, vinilo, nos pide el autor, vamos a poner, bag, el título, sonata, y ahora aquí, el tema de la excepción, de la velocidad, como digo, anteriormente pusimos un número, todo perfecto, pero supongamos que el usuario no sabe, cómo hay que escribir la velocidad, igual intenta escribir, en texto, pues vamos a escribir en texto, 70, y pulsa intro, como podéis ver, no nos ha dado ningún error, aunque estemos pidiendo un número entero, no ha habido ningún error por pantalla, y el sistema, como hemos podido comprobar, pone una velocidad por defecto, que es 45, en este caso, pues se podría poner un mensaje aquí, justo antes de hacer el set velocidad 45, un mensaje diciendo, con el system out println, indicando que se añade por defecto, que el valor es erróneo, y se añade por defecto, como velocidad 45, vamos entonces, esta parte parece que está funcionando correctamente, esto es lo ideal, que el usuario no sepa, qué es lo que está fallando, el usuario no tiene por qué saber programación, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, indicarle al usuario, cómo continuar con la aplicación, pero indicándole que ha habido un error, en lo que introdujo, de esta forma ya vemos aquí, la velocidad 45, y está correcto, ahora vamos a probar, a introducir un formato de datos, que no es correcto, es decir, para que en vez de entrar en el if, entre en el else, pues de nuevo, botón derecho, run as java application, y en vez de poner vinilo, pues por ejemplo, vamos a poner uno de los tipos de datos, que después vamos a usar, vamos a poner cd, y vamos a pulsar intro, a ver qué sucede, vale, como podemos ver, ya nos escribe este texto de aquí abajo, solo se acepta el formato vinilo, aquí lo tenemos escrito, y se da por finalizada la aplicación, como podéis ver, esto es un ejemplo muy sencillito, de varios puntos, de los que nosotros tenemos que valorar, en la aplicación, como podéis ver, hemos usado nomenclatura, autorreferente, a lo que estamos guardando, al usar, pues por ejemplo, el nombre de variable formato, para guardar el formato, o el nombre de variable disco, bueno, nombre de objeto disco, al guardar el vinilo, facilidad de lectura del código, en este caso, realmente no se está aplicando mucho, ya que es una, no se está aplicando por nosotros, directamente mucho, ya que es una clase muy sencilla, no llega a las 47 líneas de código, con varios saltos de línea en blanco, esto en clases más largas, más grandes, sería necesario, pues ir creando distintos métodos, como tenemos este método main, pues igual sería necesario, crear un método, solicitud de dato, perdón, solicitud de autor, y lo que hacemos, es englobar estas dos instrucciones, en ese método, ya os digo que en este caso, el ejemplo es muy sencillo, no es necesario, y se entendería perfectamente el código, una persona que no sepa Java, podría revisar el código, y con los comentarios que hemos puesto, y los nombres de variable correctos, puede ir viendo, más o menos, cómo funciona el ejercicio, el proyecto, aunque no entienda muy bien, cuáles son las palabras clave de Java, y cuáles no, el punto de uso de herencia, como hemos visto, se usa en la parte de vinilo, con respecto a música, y sirve para que, creando una clase nueva, heredando de otra, también podamos usar, esos valores de la clase madre, en este caso, es música, podemos usarlos directamente, desde la clase hija, e incluso, hacer referencia, a los métodos, de la clase madre, directamente, sin necesidad de crear, un objeto de tipo música, en este caso, y así, como podéis ver, tenemos en un mismo objeto, que es disco, toda la información relativa, a la música, y al disco, al vinilo en concreto, vamos al siguiente punto, sería, mejoras propuestas, por el alumno, eso ya os digo, esto os correspondería a vosotros, por ejemplo, ya os digo, una mejora en este programa, sería muy sencilla, que sería, en vez de, poner un valor por defecto, añadir una estructura repetitiva, en este punto, desde aquí hasta aquí, solicitando, la velocidad al usuario, hasta que introduzca, una velocidad, adecuada, es decir, un tipo de datos, entero, siempre que solicitéis, más de una vez el dato, mostrar un mensaje al usuario, indicándole, que es lo que estáis intentando, que es lo que estáis esperando, que introduzca, no le estéis pidiendo, sencillamente el dato, línea a línea, sin decirle, en qué ha fallado, porque el usuario, lo más probable, es que siga introduciendo, lo mismo, si vosotros no le, guiáis un poco, hacia donde queréis que vaya, la parte de control de errores, a las entradas del usuario, a las entradas erróneas, del usuario, sería la excepción, que hemos introducido aquí, el input mismas excepción, lo que viene a hacer, es que, en vez de, mostrar un error en pantalla, en color rojo, poniendo que ha habido, un error en el texto, y demás, nos muestra un mensaje, no, perdón, no nos muestra ningún mensaje, directamente, sino que ejecuta el código, que nosotros le hayamos puesto, ya os digo, que esto es muy importante, ya que normalmente, si no tenemos puestas, excepciones, control de excepciones, la aplicación se forzaría, a cerrar, y le daría un error al usuario, en una aplicación, de pruebas, tampoco va a influir mucho, pero imaginaros, que es una aplicación comercial, que estáis enseñándosela, al usuario, y por culpa de un error, puede ser que no os la compre, o que vaya a la competencia, ya no solo perderíais esa venta, sino que además, probablemente perderíais ventas futuras, vamos entonces al siguiente punto, que serían los comentarios de las clases, en este caso, como podéis ver, son comentarios muy sencillos, de una única línea, y no sería necesario, tampoco comentar más, ya os digo, si necesitáis añadir un comentario, de varias líneas, sería, barra, asterisco, y cuando queráis que termine, asterisco, barra, eclipse, como podéis ver, acaba de añadirlo automáticamente, eclipse ya sabe, como añadir los comentarios, entonces claro, con esto es muy sencillo, añadir un comentario, de tres líneas, cuatro, solamente pulsando el intro, eclipse ya sabe, que se está dentro de un comentario, y que tiene que seguir añadiendo, que esto es un comentario, ya que nosotros, no le decimos lo contrario, y con esto estaría todo, realmente con esto, ya como podéis ver, ya hemos tocado todos los puntos, los criterios de corrección, y nada, suerte con el ejercicio, y seguro que lo superáis.